¿Cómo somos los peruanos y las peruanas? Somos gente empeñosa y trabajadora. Somos gente alegre, creativa y amable, sí. Pero también somos el mar, el ande y el monte, el bosque, el árbol y la tierra, la diversidad viva representada en miles de colores. Somos cada uno de los ingredientes de nuestra riquísima y variada comida. No solo somos tú, ellos y yo. Somos todos y todas, el cóndor, el oso de anteojos y el delfín rosado. Somos el misterio que guardan los santuarios de los Andes, la furia del mar en sus olas, la lluvia impenetrable que canta en la selva. Y cada día somos más. Somos más peruanas y peruanos comprometidos con el cuidado de nuestro gran tesoro natural. Cada día somos más quienes amamos, conocemos y reconocemos la importancia de nuestra megadiversidad. Quienes sabemos que en cada una de las pequeñas y grandes acciones que día a día tomamos, está nuestra naturaleza. Una naturaleza de la que dependemos y formamos parte. Una naturaleza que nos hace sentir orgullo de llamarla Perú. La naturaleza está. Conócela, respétala, cuídala, ámala y consérvala. La naturaleza está de regreso, porque todas y todos somos peruanas y peruanos naturalmente. Bicentenario del Perú 2021